La, 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 la Mi Puerto Rico, patria querida Tienes la belleza de un rosal Tus lindos campos, sus cafetales Tus cocoteros, sus plantanales El verde y dulce cañaveral Visten de gala con el rocío Que alegre brilla en la alborada Cuando recibe la luz solar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡H Desde el bohío mirando al cielo A Dios le pide con devoción Que siempre tenga Salud y fuerza Para luchar con resignación La, 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 la... La, 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 la... Ya el sol se asombra por la montaña Y a mi marito va a contemplar Que con enceño y con gran maña Daba el dolor por para sembrar Los ruiseñores y los silgueros Que alegres vuelan junto al turpial Le cantan trigo para correarle Al guibarito con su cantar La, 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 la... ¡Gracias!